Varios vecinos de Pérez de León denunciaron tanto a la redacción de SNS subnoticias como por medio de las redes sociales el faltante agua potable en algunas localidades como Daniel Flores, Villa Ligia y Barrio Los Ángeles. ¿Qué fue lo que pasó? La encargada de la oficina cantonal de acueductos y alcantarillados, Teresita Navarro, dijo que el miércoles de la semana anterior se presentó un problema con el sistema de bombeo en Las Brisas y el viernes con el de San Andrés. Esta situación provocó que durante varias horas los vecinos se quedaran sin el servicio de agua potable. Bueno, con respecto al faltante de agua fue que el miércoles tuvimos un problema en el bombeo Las Brisas y afectó más que todo toda la parte de Las Brisas y la trocha. El viernes también tuvimos un problemita fue en el equipo de bombeo San Andrés, entonces con un problema eléctrico y el cual tuvimos el viernes sin agua y parte del sábado. Sin embargo, tanto el jueves como el viernes se destruyó. La funcionaria explicó que hay situaciones que no se pueden prever, como en estos casos, de ahí que no se tenía previsto ningún corte o racionamiento. Bueno, el que falle en los equipos de bombeo es algo que no está a nuestro alcance, ya esos son fallos. Aparentemente en el equipo de bombeo Las Brisas fue un rayo y en el equipo de San Andrés fue también en la parte eléctrica, entonces son cosas que realmente no es siempre, es cuando pasa algún daño o algo así similar. Una de las inquietudes de los vecinos es que ellos dicen que el AIA no les informa, que no va a haber agua para ellos prepararse. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, Carmen, en estos casos, en esta situación en particular que estoy comentando, es muy difícil informarles a los usuarios porque es algo que ni nosotros sabemos que va a pasar. Navarro hizo un llamado a la población para que tengan también conciencia en la protección del recurso hídrico. Sí, estamos bien con el servicio de agua, lo que pasa es que cuando llueve mucho, sin embargo, a veces la gente cree que porque llueve no nos tiene que faltar el agua, pero sin embargo, a veces la planta de tratamiento de agua potable hay que sacarla de operación dependiendo de las fuertes lluvias y del arrastre que trae. En estos tiempos que tenemos de lluvia, sería importante recoger un poco de agua llovida, más que todo para lavar aceras o para regar matas o cosas de esas y así también estamos haciendo un uso racional del agua, pero sin embargo, son problemas que, como le digo, es de la naturaleza, no están en nuestro alcance. Finalmente, indicó que actualmente el servicio se brinda con normalidad en el Cantón.